Yo, y no solo yo, yo creo que hay mucha gente bastante harta de que confundan términos de forma absolutamente interesada, que se inventen otros nuevos, sin que ocupas, ahora que es ocupación con K, con C, que lleven proponiendo aprobar una ley en el Congreso de los Diputados, una ley anti-ocupa, que lleva en vigor desde el año 2018 la Ley 5 barra 2018, léansela, que no les va a pasar nada. Les voy a explicar, como si esto fuera Barrio Sésamo, la diferencia entre allanamiento de morada y usurpación de vivienda. Artículo 245 del Código Penal, apartado primero. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en las que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Como no sé si lo entienden, se lo voy a explicar. Señora que baja a comprar el pan o matrimonio feliz que se va de vacaciones y que cuando llega a su casa está ocupada, allanamiento de morada, desalojo inmediato y pena de prisión. Y miren, apartado 2. Artículo 245.2 del Código Penal. El que ocupare sin autorización de vida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses. Como tampoco sé si lo entienden, se lo voy a explicar. Banco que desahucia a una familia, banco que mantiene una vivienda vacía desde hace más de diez años, banco que no paga la comunidad de propietarios, familia, normalmente mujer con dos hijos pequeños que no tiene capacidad de pagar una vivienda, o bien porque no puede pagar el alquiler, o bien porque no puede pagar la hipoteca, o bien porque las señorías del Partido Popular no le han provisto una vivienda social en los diez años que lleva lista de espera, accede a esa vivienda del banco con el único fin de conseguir un alquiler social. Pues aún así, ocupación de vivienda, desalojo y multa. Y a este segundo problema social, que es sumamente grave, es a lo que deberían estar dedicando ustedes su tiempo si tuvieran decencia. La semana pasada, cuando me enteré de que Vox se arrugaba ante el Partido Popular y recogía cable a toda prisa con la Comisión de Estudio de las Residencias, me preguntaba qué le habría ofrecido el Partido Popular a cambio. Me preguntaba qué era eso tan suculento que la señora Ayuso le había ofrecido a la señora Monasterio a cambio de que no hubiera una comisión de estudio para esclarecer lo sucedido en las residencias. Llegué incluso a pensar que no era algo suculento, sino truculento, y que la señora Ayuso tenía que tener algo con lo que amenazar a las señorías de Vox, algo muy fuerte para que Vox llegara a jugar incluso con el dolor de los familiares de las víctimas de los fallecidos en residencias. No me esperaba que la señora Monasterio se vendiera tan barato y, sobre todo, lo hiciera aconsejada por el señor Ruiz Bartolomé, autor, no sé si intelectual, de esta proposición de ley, al que le indigna profundamente el delito de usurpación, pero que, sin embargo, no parece indignarse con la misma intensidad por el delito inmobiliario por el que está condenado. Y aquí está, diciéndole al Gobierno qué leyes hay que derogar para evitar abusos del patrimonio. La proposición de ley no es otra cosa que el enésimo ejercicio de aporofobia que traen ustedes a esta Cámara disfrazado de iniciativa legislativa. Ustedes desprecian a quienes no pueden proveerse de sí mismos de una vivienda porque consideran que, para estar en una situación así, algo habrán hecho mal y, por tanto, se lo merecen. A los únicos jetas que veo es a los que hacen obras irregulares para levantarse un chaletazo. No serían el cómplice necesario de un partido que hace justo cosas en la dirección contrario. En concreto, vender 32 promociones de vivienda pública, 2.935 viviendas públicas a fondos de inversión. 2.935 viviendas que casi cubrirían la cifra de familias que, según ustedes, están en lista de espera por culpa de las regularizaciones que impugnan en esta ley. Como defensores a ultranza de la familia, ¿qué harían ustedes, de verdad? ¿Qué harían ustedes si se vieran sin un techo donde cobijarse porque no pueden pagarlo, porque se les han despedido, porque no pueden pagar el alquiler, porque la inflación ahora no les deja pagar la hipoteca, o porque cualquier motivo en los que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros cualquier día? ¿Qué harían ustedes si además existiera, no una, sino tres millones y medio de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre? ¿De verdad? ¿De verdad consideran que eso es moralmente reprochable? ¿De verdad? Gracias.